Hola amigos, ¿Cómo así que Millonarios ya está en crisis? Pero bueno, no vamos a hablar de una crisis financiera, sino una crisis de puntos. ¿Será que Millonarios va a tener problemas este semestre? Y es que amigos, me encontré este artículo bastante interesante y quería compartirlo con ustedes para que juntos demos nuestra opinión. En el arranque de esta Liga Águila 2 del 2018, con tres fechas cumplidas, Millonarios está en las mismas que el primer semestre, ojo, una victoria, una derrota y un empate. La diferencia está en que aquí ha hecho dos goles más y ha recibido uno menos, pero tiene los mismos cuatro puntos que el inicio del primer semestre de este año, con la salvedad que el semestre pasado le tocaron dos juegos de visitante y uno de local. La campaña del semestre pasado en las tres primeras fechas fue Empate 1-1 con el Chicó en Tunja. Victoria en Bogotá 1-0 sobre Patriotas y derrota en el Atanasio Girardot 1-0. Teniendo en cuenta las palabras del profe Miguel Ángel Ruso con respecto a que no quiere que le pase lo mismo que el semestre pasado, de sufrir por puntos y partidos sobre el final del semestre para clasificar a las finales, Cosa que no pudo alcanzar en el primer semestre. A esta altura el equipo ya se encuentra en déficit y entre la fecha 4 y la fecha 6 enfrentará otros tres grandes de Colombia. Uno en casa y dos por fuera. Sí amigos, recordemos que el semestre pasado no tuvimos un gran arranque y mucho se decía que porque no estaba el profe, ¿vale? Se recuerdan que no estaba el profe, tuvimos ese inconveniente, le tocó dirigir a Gotardi, no sé, se empezó por eso, ¿no? Ese déficit del profe, se habló muchísimo del profe. Pero en este momento nos encontramos en la misma situación que el semestre pasado. Ojo amigos, porque este fin de semana visitaremos a Atlético Nacional, con el que se dio puntos en casa hace seis meses al empatar 1-1. En la siguiente fecha recibirá al Deportivo Cali, con el que perdió 2-0 de visitante. Posteriormente viajará a Cali a enfrentar a la América, al que venció 3-1 en Bogotá. Está más que comprobado que un equipo ganando sus partidos de local, arrancando uno que otro de por fuera, está fijo en las finales. Millonarios en dos partidos de local solo ha sumado un punto. Los tres puntos de visitante frente a Patriotas no los podríamos como incluir esto, porque no se ganó en casa, pero de todas maneras van a ser puntos importantes. Pero también hay que decir que al no haber sido partido en casa, es como si no valiera mucho, porque es como si hubiéramos perdido en casa. ¿Vale? O sea, en casa no se puede perder. En casa no se puede perder, no se pueden perder puntos, porque digamos, si hubiéramos ganado de local y hubiéramos arrancado esos puntos de visitante, o sea, esos puntos de visitante valdrían demasiado. Pero porque tenemos los fijos, los puntos de local. Pero como perdimos esos puntos de local, los puntos de visitante en este momento no es que valgan mucho, debido a eso, porque estamos casi que haciendo un reemplazo de puntos, un mercocho, como dirían por ahí. Así que lo que tiene que hacer Millonarios es sí o sí ganar de local. Para que no se repita lo que sucedió en el semestre pasado, el equipo tiene que demostrar que las cosas sí han cambiado en seis meses. Primero con la presencia de tiempo completo del director ruso y que los refuerzos marquen la diferencia. Y amigos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el equipo tiene en este semestre muchos partidos, ya que hay tres competencias, Liga, Copa Sudamericana y Copa Águila. Por lo tanto, habrá más viajes y más desgastes. Sacándole puntos a los grandes en las próximas jornadas de la Liga, va a poder enderezar nuevamente el camino. En Sudamericana, definirá la serie ante General Díaz la próxima semana en Bogotá, tras el empate en Asunción. Después de ir ganando el partido, Independiente Santa Fe espera al ganador de esta llave en octavos de final. En la Copa Águila ya tenemos rival, recordemos, el Boyacá Chico, con fecha y hora por definir, ya que en el calendario inicial, el primer juego estaba para el Campín, el miércoles 15 de agosto, el mismo día del partido de Sudamericana, por lo que Millonarios tuvo que pedir aplazamiento. Así que bueno amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta noticia, de este informe? El semestre pasado empezamos muy regular, muy, muy regular. Al final nos hicieron falta puntos para clasificar. Se dijo mucho que había sido problema de Gotardi, que Gotardi no sabía dirigir, que el profe ruso no estaba. Recordemos que por el asunto de su enfermedad, él llegó tarde al equipo embajador. Pero, ¿qué pasa en este semestre? En este semestre ya ha estado el profe, ya estuve en pretemporada, pocos refuerzos, eso sí, todo hay que decirlo, igual que el semestre pasado. Entonces, quiero conocer la opinión de ustedes. En este momento, en este momento, hablando del día de hoy, Millonarios está ya en déficit de puntos. Tenemos una baja. Estamos mal en puntos, debido a los puntos que se perdieron aquí en casa. Aquí es donde tenemos que hacernos fuertes, y aquí es donde tenemos que intentar volver a retomar esa racha, ya que Medellín siempre ha sido esa piedra en el zapato para Millonarios, y más cuando tiene rachas. Como dice el artículo, tenemos tres partidos importantes. Estudiantes Nacional, Cali y América. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que dos de esos tres partidos son de visitantes. Entonces, Millonarios ni el semestre pasado, bueno, en este digamos que todavía no hemos podido, o sea, no hemos podido saber si vamos a ser un gran visitante. Pero el semestre pasado, Millonarios era un desastre de visitante, y si no pudimos entrar a los ocho, fue por haber perdido puntos importantes aquí en casa. ¿Vale? Entonces, digamos que para poder volver a ese camino, volver a ese, por decirlo así, camino correcto, el camino de la tranquilidad, es el mejor camino que podemos tener. Para no estar sufriendo al final, es sacar puntos en estos tres partidos. Si Millonarios hiciera ahorita 9 de 9, uy amigos, sería increíble, sería espectacular. Ya otra vez nos meteríamos, ya estaríamos entre los primeros, ya no tendríamos que preocuparnos por absolutamente nada, pero esto es fútbol, y hasta que no se jueguen los partidos, no se puede decir absolutamente nada. Y algo que dicen por ahí, o algo que dicen algunos suscriptores, ¿será que le vamos a poder ganar a los grandes? ¿Será que vamos a poder ganarle a los grandes? Porque Millonarios como que se está acostumbrando a ganarle a los equipos chicos, ¿vale? Chicos entre comillas, porque a mí no me gusta menospreciar a nadie. Pero, es verdad, Millonarios está ganándole solo a equipos chicos, y a los grandes, ¿qué? A los grandes, ¿qué? Así que vamos, por favor, a sacar jerarquía durante este semestre. Ya estamos en déficit. De estos nueve puntos que se vienen, si Millonarios lograr, aunque sea sacar, es que que ganáramos, es que, es que es complicado, ¿no? Es que es complicado. Que ganemos el partido en casa, ¿vale? Ahí tenemos tres. Y que ganemos uno por fuera, yo creo que con eso sería suficiente por ahora, ¿vale? Siendo realistas, porque es que lograr nueve de nueve, ahorita, como está jugando Millonarios, lo veo difícil. Más como vimos el partido ahorita contra Medellín, que fue, bueno, ni de qué hablar. Sin embargo, esperemos que el equipo se recomponga, que Miguel Ángel Ruso vea los errores que hay, que, que se corrijan, que se trabaje, que se entrene demasiado, y que podamos volver a salir a flote, como los grandes de Colombia. Y amigos, yo les digo una cosa, donde en estos tres partidos que vienen, Millonarios no consiga el resultado, no consiga los puntos, yo creo que es hora de tener un cambio. ¿Y a qué me refiero con ese cambio? No más a la 4-3-3. Eso me refiero. Porque si es verdad que en el 2017 conseguimos un título, y que esta formación nos ha ayudado a conseguir muchísimos puntos, yo creo que Millonarios no está en este momento para seguir con el mismo esquema. ¿Por qué? Porque es que en la mitad del campo tenemos muchísimos jugadores, tenemos muchísimos volantes, que nos pueden nutrir el juego ofensivo que le está haciendo falta a Millonarios. No me importa que otra formación utilices, profe, pero si, si continuamos así, ya sabemos cuál es el resultado. Ya sabemos que ni siquiera pasaríamos a los 8. Entonces, la idea es que el equipo mejore, que el equipo se encuentre nuevamente. Y lo he dicho muchas veces, profe, proba algo diferente, proba una formación diferente, tenemos jugadores para esas posiciones, para nutrir esa mitad del campo que nos está haciendo muchísima falta. Pero si seguimos insistiendo con el mismo 4-3-3, yo no sé, yo no sé si Millonarios pueda conseguir los puntos, que le hacen falta para llegar por lo menos a los 8. Ojalá que sí, espero equivocarme, espero que los muchachos sigan trabajando ese 4-3-3, que le encanta el profe, que no lo cambia por absolutamente nada, pero sinceramente yo creo que hay más opciones en el equipo. Quiero que por favor me dejen sus opiniones también acerca de este tema en los comentarios. Así que bueno amigos, quiero que me dejen aquí en los comentarios sus opiniones. ¿Les ha gustado este video? Si es así les encargo un pedazo de like, si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima.